Música Contigo quiero caminar, ir a tus manos y enfrentar No separarme ni un instante de tu lado Mirá los pasos que yo doy, quiero seguir tu dirección Que tus palabras se animaban cuando viajó Quiero vivirte muy de cerca Y respirar de tu corazón Amorar mi corazón, reconocer que tu hijo soy Y darle y darme tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado en tu amor, y no vivir más el temor De tanto lo que me pedía, estar contigo cada día Ah, 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 oh, 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 oh anhelo estar en el calor de tu regazo con la hora y tu voz hacia mi compás, mi dirección quisiera ovejas que alantar sigan tus pasos ah, ah, ah quiero vivirte muy desesperada ah, ah, ah quiero aspirarte a tu naturaleza hasta tu narro y corazón reconocer que tu hijo soy y debitarme en tu presencia y no sentir jamás docencia estar cercado en tu amor y no vivir más en temor dejando lo que me pedía estar contigo en la vida ah, ah, ah en mi corazón reconocer que tu hijo soy y debitarme en tu presencia y no sentir jamás docencia estar contigo en tu amor y no vivir más en temor dejando lo que me pedía estar contigo en tu corazón y no sentir jamás oh, 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 oh ¡Gracias!